Pero bien lo has apuntado tú, esta experiencia, obviamente, a la mayoría les va a servir bastante. Siéntate. Siéntate, por favor. Regresamos. Le tiró recta, cambio. Ah, no, va con cambio otra vez. Ay, ay, ay. Siéntate. Y la colocación de ese cambio, eh. Mencionábamos al Jokan Santana ayer, mira, se complica rápido. Ya, ya, no, pues ya no pasa. Entonces. Tienen que ganar hoy. Tienen que ganar. Y la mejor forma. Y ahí te va. Tú dilo, suéltalo. Siéntate. Qué piche en los ojos. Siéntate. No creo que llego. Adrián, cuando me la pasas, siéntate. No es lo mismo. Tú le pones como que al final un... Siéntate. Siéntate. El envío. Siéntate. Me. Siéntate. ¡Ay. ¡Gracias!